La presentadora de noticias, María Celeste Arrara, nuevamente está en el centro de la polémica. Esta vez no se trata de sus pases de palabras con Noelia, sino de un feo momento en el que se ve a la periodista empujar de su set a una estilista y el momento quedó captado en vivo. Por favor, no pueden entrar en el estudio, disculpen, que es que estamos en vivo, así que no pueden interrumpir, por favor. De inmediato las redes sociales no se hicieron esperar con los comentarios, donde acusaban a María Celeste de poco profesional y abusiva. Pero un minuto después, ella colgó una foto en su cuenta de Instagram junto a su maquillista aclarando lo sucedido. Aquí con mi amiga de toda la vida y estilista que hoy nos pasó algo insólito. Durante la edición de la costa este de nuestro programa se cayó la señal en vivo. Cuando el director regresó súbitamente al estudio, la sorprendió justo cuando iba a arreglarme algo en mi vestido. Para evitar que este error saliese al aire y que a ella le llamaran la atención, yo reaccioné con mi reflejo sacándola de la cámara. Sé que algunos de ustedes malinterpretaron este momento y por eso hago la aclaración. Por supuesto que esa explicación no satisfacería a los miles de televidentes que ven el programa y muchos colgaron sus comentarios en la foto. Fue bastante fuerte el empujón y tu cara ni hablar, eso le tuvo que doler a tu amiga. Pero para que los comentarios no se siguieran saliendo del lugar, la misma estilista colgó la foto en su cuenta de Instagram y dijo Al parecer todo eso se trató de un error que se vio feo, pero la verdad ha sido dicha por las dos protagonistas del suceso. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Para CachizaTV, Javier Lacares. ¡Gracias! ¡Gracias!